Oye, esa casilla me gusta, ¿eh? Tío, joder, yo quiero un mini, tío. Quiero un mini para ir a la casa que hemos visto. Hay una casa, un 5x5 buenísimo para la idea, bro. Mira, aquí tenéis barca. Acordaros que aquí hay una barca, si luego faltan barcas. ¿Dónde? ¿Dónde está el 5x5? En... Porro, ¿y si hago 20 pesos, cogemos la lancha grande y vamos? Pero sin ver la casa ni nada, bro, no puedo hacerlo. ¿Cómo es la casa? ¿Dónde era? ¿Dónde era? C-11. C-11. Mira, hay una parada de la central. Si quieres tiramos por aquí para abajo, por los metros para abajo. Sí, pero subir con todo para mirar y todo, no mola, da igual. Bueno, luego vamos en el heli. A ver, hay 1, 2, 3, 4 paradas de aquí y allí. Pero qué va, qué va. Pero cómo vamos a subir con los compos para mirar... Luego vamos en el heli. Venga, vámonos al metro. Vámonos. Venga, vámonos al metro. 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 Hay bots. Hay un tren ahí parado también, ¿eh? Sí, pídanlo del tren, pídanlo. Una mierda, loco. ¡Uh! ¡Ah! ¿No te lo han creído que…? ¿Habéis escuchado el pepo ese? No. Sí. Es un tren, ¿eh? ¿Para dónde lo ha escuchado, Neylan? Yo creo que lo escuchaba a 230, ¿no? Creo. Creo que esto es por la izquierda o también. Sí. O ha sido la parada de la estación de tren, bro. Me gusta tu moño. ¿Pas dónde tiramos? Para allá, ¿no? Diría por la derecha, para arriba, ¿no? Eh, eh. Comprobad si tenéis más Wi-Fi. Yo tengo tupe de cobertura, ¿eh? Oye, nos bajamos por aquí y miramos. ¿Vamos? Porque se ha escuchado un pepo y eso es de tren, ¿eh? Por certás que no, es imposible. ¿Se ha escuchado una explosión? No, no, pero aquí no. No, esperaros todavía. Ah, ¿dices en tren? Claro, nos bajamos justo en la curva. Vale, vale. Espérate, espérate, que me subo yo aquí. Eh, yo si queréis, os doy mis compos y yo paso en plan kamikaze para ver si ha sido ahí o no. Si queréis, ¿eh? Venga. Toma mis compos. Eh, te digo yo también mis compos ya, por si acaso. No, pero vosotros bajaros, no se van a quedar dos, Neyland. Ya, pero... Tú quédate conmigo, nena, que te gusta mucho el kill. Claro, claro. Toma, pilla eso y dame los compos buenos. Si yo voy en plan kamikaze, si me como el pepo y si no, pues no. ¿Estáis ya? No, no, pero ves tú con el rubi que vais los dos de rat. Yo que voy... Pero que él se va, que él se va solo. Bajaros, bajaros. No enteráis, eh, de la película. Bajaros. Que él va solo a ver si le tiran un pepo. Bajaros. Fue un placer. Vamos a patas, ¿no? Mientras. Adiós. Vamos a perseguir un poco. No, que me he dicho que he de lado. Tres veces, tío. Tres veces. Muchas gracias, brother. Ya ve, ya ve, ya ve. ¡Uh! Me han volado tú, con AK. ¿Cuántos son? El suicide, el suicide, ¿ves a ese otra vez tú? Madre mía, bro. Esto ya... No es ni medio normal, bro. ¿Cuántos son? Espérate. Escucha un paso. El suicide ese era de la guay pasada. Caya, caiga, caiga, caiga. Un momento, caiga. Ver de los armarios, de HQ. He escuchado pasos de dos, ¿eh? Pasos de dos. El suicide era el de la guay de los armarios, al principio, que teníamos justo enfrente, en la otra orilla. ¡Ah, es verdad! O sea, que están ahí esperando todo el rato, bro. Sí, sí. Están campeando súper esa parada, ¿eh? No, tío. Fue un placer, ya lo dije. Bro, me están dando ganas de ponerme en mi casa con 10 pepos de alta en las barras y quedarme ahí afeca. No, no, ese pavo también te digo que... Me ha cuerdado 200 metros con la Domi, ¿sabes? Que me daba todo. Aquí ya los veremos, ¿eh? Tren. ¿Eh? Serán ellos. Ese acá es arriba, ¿no? No, no, no. Escucha, me ha volado. He muerto, me ha volado, me ha volado. Se ha quedado uno al fondo. Tú, escúchame, los dos compis puseando y el suicidio B se ha quedado al fondo y me ha borrado. ¿No se ha borrado a los tres? Sí, sí, sí. Bro, pero ¿qué me estás contando, bro? Los colegas empusean con el tren y él se ha quedado al fondo atrás. Yo no sé por qué ha hecho eso de quedarse él atrás y los demás irse con el tren, ¿sabes? Yo voy para allá andando hasta la tren ya, yo, tú y lo voy a bajar para atrás. A pie. Ven para ya con ellos, ya. ¿Dónde está la tren ya? Aquí arriba. Un poco de pie, pero bueno, así me di una vuelta. Espérate, nos vamos en la barca, bro. Sí, sí, eso a mí me moliamos mal. Tiene unos ascripciones. Vámonos en la barca, Jaime. Damos más vueltas, ¿no? No, llegamos en la barquita y nos bajamos para abajo. ¿Vini? ¡Eh, disparable! ¡Ya, muerto, muerto! ¡No ha muerto, no ha muerto! ¡Aui! ¡Y el otro se ha tirado! ¡Oh, qué tonto! ¿Cómo que se ha tirado el agua? Está ahí, está ahí nadando. Está en el agua. Está en el agua. Lo volamos. ¡Qué pena el mini, tío! Nada, lleva al lobo y una tonso. El otro se va... ¿Qué se llama? No. El otro está muerto, creo, ¿eh? Sí, está muerto, bro. Está muerto. Lo acabo de matar, lo acabo de matar. Está muerto. Vale, le voy a dejar esto aquí al chaval. Déjame el hasi que me seque ahora, Jaime. ¿Cómo no? Llévate un hasi. El motopico lleva. Ya te digo, ya te digo que es para mostrar, dao menos, andando desde casa, tú. La verdad que me... Sí. Se te ha ido un poco la perola, pero bueno. Un poquito. Si queréis, nos metamos aquí en la parada del puerto. Métete. Sí, vamos a ir a buscar gente, sí. Sí, sí. Ya vamos a ir a lo que a buscar gente. Aquí, a explotarlo. Pues vamos, vamos. En el puerto. Sí, es bastante bueno. A ver, esos armarios de chapas me molan, ¿eh? Mira, hay una casa. Mira la casa. Oh, esta sí, hermano. A ver. Vale, pero... Ya sabes dónde tienen el loot, ¿no? Ah. Escúchame. ¿Qué pintan esos armarios, bro? Tienen todo el loot en los armarios. ¿Te juega algo conmigo? Pero hay que mirar primero que estén online, porque están online a lo mejor que tienen todo dentro. Puedes, o no. Loco, te viene con cuatro motopicos, le pica un armario en un momento. Mira, escúchame. No acerques ya a mí, ¿eh? Voy en modo molotov. ¿Cómo hay alguno campeando? Sí, mola tú. Me da igual, loco, pero me lo llevo. Oh. Pues sí, me he inmolado. Sí, ahí va. ¿Dónde va a parar el heli, en verdad? ¿No irá a parar la casa esta? Ahí va, sí. ¿Tiramos para la derecha, para la tren ya, o qué hacemos? Para donde te dé la gana, bro. Yo voy en modo torreta. Ya estoy preparado. Yo he dejado el modo automático. En plan, que tiene para donde quiera. Es lo malo de los Kikos, bro, que hay que pasar justo por al lado. Oh, si queréis, ahora sí que podríamos bajar y mirar la casa esta. Pues sí. Me parece bien. Yo sé que estos 6 Kikos me pueden dar un go in deep muy jugoso. ¿Es por aquí la subida, no, no? Hostia, que poco me gusta esta parada, bro. Esta parada es muerte. Ti, ti, ti. Se viene. Pues está hecha, ¿eh? Se viene. Vamos a llegar a casa. Sí. El que ha ingresado en el mapa, tú. Por arriba, izquierda. Oh, qué rico. Ya nos pillamos, ¿no? No. Como no pillamos una barca, ¿eh? Vete, vete. Vete a la central nuclear, bro. Vete a la central nuclear. Ya, ya, eso, eso. Si voy para allá, si íbamos para allá para mirar la casa. Vale, vale, vale. Pues de ahí, a ver si pillamos barca. Buah, es de noche, todo de la polla. Buah, yo estoy internado. Qué rico. Directo, directo al agua. Pa' acá, pa' acá. Chavales, chavales. Yo solamente le pido a Ruz que me tenga una barca preparada a ir a la costa. En la orillica, ¿verdad? Míralo, míralo, qué bonito. Cargo. Pues nada, a correr por la costa, bro. De verdad, el juego es así. No nos quiere, tío. Buah, y encima de todo, ¿sabes la persecución que le tenemos que pegar? ¿Cómo no? En la casa, esta de aquí arriba a la derecha. Como no pillamos barca ya, loco, la persecución que le tenemos que dar a esas chicas. Ya, y 16 de low. Entonces. Cargo. Mira, un mini ya en el cargo. Buah. ¿Vamos a mirar la casa? Vamos a mirar la casa. De interna, eh. La casa esta que habéis dicho vosotros. Pues como se ha acabado la puerta, lo meto para adentro. ¿Le vas a decir algo? ¿Hola? Buah, buah, malafaqa. ¿Hola? Buah, tira, tira. ¿Estás listo para el buah? Buah? La da miedo. Ahora sale por el techo y nos manda a todo el pozo. La comida tengo al gato, eh. Se ha cagado. Está ahí alante la casa que decimos nosotros, loco. Ya verás qué casita. Tiene pinta de que alguien está aquí olisqueando a alguno. Tiene pinta de que no tiene armorios de antígrifes. Sí, míralo. Uf. Ah, mira. Mira, mira, mira lo que hay enfrente. Hostia, la casita raideo, eh. Vámonos. No, no, espera, espera. Mira aquí abajo, tú. ¿Dónde? En agua. ¿N12? Sí. Joder, qué efecto ha pintado bien, tío. Buah, CTC más raros tiene esta, bro. Hostia, qué fresca, Ume. A ver. Claro, esta tiene TC porque esta base luego va a todos esos son marcos hacia arriba para hacer los pitdown exteriores. Escúchame, es una casa de raideos, eh. Tiene un armario al otro lado de antígrifeo, la casa que habéis visto nosotros. ¿Que no es de raideos? No, no, no. Pues escúchame, 20 pesos, venimos, le metemos a ese y luego a esta, vamos. ¿Quién es el que construye, Jaime? Ese de allí, míralo, míralo, poniéndole al armario. Poniéndole este jao, ¿lo ves? Bro, ¿y este de la derecha? Puerta madera. Está la hornera del tío. Lo veo. Mira, se acaba de meter a un campeonato. Me ha visto, me ha visto, no ha visto, no ha visto. Ya, ya, ya lo sé. Es que mira todas las casas que hay por aquí, eh. Vamos a ver, somos más tiesos. Hello. Y yo, my friend. You have some clothes? Con escopeta doble. Con escopeta doble arriba, bro. Vale, vale. No, fuck you. I need some clothes, please. Hello? Hello, my friend. Yo no sé, menuda casa roleplaya. Hello, please. Need clothes. Yo creo que estos son bunkas. Yo qué sé. ¿Qué abre? Uh, son dos, eh. Uy, que... No acerquéis, eh, que lo inmolo. ¡Pum! ¡No! ¡Que no puedo disparar por las caderas! ¡Mola! Y asomando, y asomando. ¡Mira lo que está con la puerta abierta! Y no, que no. ¡Immola, tío, bruto, ma! ¡Immúlalo! ¡Immúlalo! Han cerrado, han cerrado la puerta, tú. ¿Han cerrado? ¡Que sale, que sale el tío! ¡Mátalo, matalo! ¡Que está la escalera! Yo me la juego, eh. ¡Cinco de vida! ¿Te lo has dado? Tiene que estar muerto, está muerto, está muerto. Me tiro, eh. No te tires, me tiro. Me ha matado. Ahí escopeta, no te tires, no te tires. Ahí escopeta. ¡Hijo de puta! ¡Estoy listo en armario! ¿Cómo? ¡Buena, buena! Dale, dale. Tengo saco. Muy pa' allá, compañero. 60 segundos. Le voy a pegar con los kikos que quedan a los sacos, eh. Dale, dale, dale. Mientras no te mates. Que no te cierres. Le van a cerrar arriba, eso va a ser lo malo. Salimos picando, bro, que nos ponga saco. Si me morías, chavales, venimos de casa. Con pepos para otra, ya. Dentro ya no tienen saco. Dale, bro. ¿Qué te mueres con la chetopeta? No, 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 que la estoy bogeando. Déjala, déjala. Llamame a nosotros. No te ha cerrado la puerta. Ten cuidado que tiene el pavo arriba, ¿vale? Tienen level 3, eh. A ver si tienen... Sí, Neyland. ¡Oh, espera, espera, espera! Hago explosivas. Tienen tier 3 y 2. Te vienen para afuera, bro, con Razui, eh. ¿Sí o qué? Sí, 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 sí. Te viene un pavo con Razui equipado. ¿Vamos para allá con explosivas, Neyland? ¿Vamos a la casa? Sí, sí. Como quieras. Sí, me llevo... Ten cuidado. ¿Cuántos, cuántos? Son dos. Uno con equipado y otro en acá. Oye, cuando entren a Visa... Me han matado con AF1. Han tirado una AF1 que no la he escuchado, bro. Me han matado. Bro, yo la raideaba, eh. ¿Tiene tier 3 y todo, dices? Tiene tier 3, tiene un cajón entero de azufre, tiene... ¿Un cajón entero de azufre? Sí, creo que era... No me acuerdo, pero... Creo que hay... Dos, tres líneas había. Donde he cogido la pólvora. Es que no lo he mirado muy. Bro, pero el problema... El problema es que tenemos los grados, hermano. No tenemos los grados. Sí, yo a barril y al alma. ¿Dónde...? ¿Sabes dónde me veo yo? Sí. A la investigación de base polas, tío. Son dos puertas de chapa, bro, al este. Sí. Pero dentro, ¿tiene puerta o algo dentro? Mira, te digo. Es el triángulo donde está la puerta single con la chetopeta. Y detrás de la chetopeta, justo recto a la puerta single, está el armario. Ahora vamos con 5 o 6, pepo, bro. Si tienen eso, con esa mierda de casa, merece la pena, eh. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!